Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bueno El sonido si esta bien El sonido si esta Vamos a ver Cuanto tiempo se mantiene Se mantiene La conexión así Ya llevo 46 escudos comprados En 3 partidas normales Utilizando la definitiva He jugado plantar la Spike Spike Rush Y Tiros a la cabeza le hice Antes de comenzar el streaming Jugué una partida normal Hice ahi No 45 headshots Pero si hice mas o menos unos 15 Recoge orbes Y consigue la primera Sangre de una ronda Esas son en Spike Rush La partida anterior Estuvo muy reñida Perdimos porque nos toco Un par de jugadores un poco Malitos El soba El soba Y el phoenix El soba Y el phoenix del otro equipo Mejor partida Dos kills Dos kills Bueno Vamos a jugar 4400 Estoy a punto de subir Esa nivel En una parte normal la hago Vamos a ver 3400 Debit rate Partida Encontrada La primera semana La primera semana cuando salió el juego El 2 de junio Jugué del 2 al 8 Toda la semana Jugando con Reina El nuevo jugador O agente de Valorant Toda la semana Spike Rush Spike Rush Ahora La peste negra Hacha pinche Estoy viendo si el puede agarrar a otros Omen Viper Raze No Ya esta la Raze Safer Va a ser la segunda Randa que juego con el Sage En modo normal Vamos La peste negra Tenemos Un iniciador Dos duelistas Un sentinela Y un controlador Tres duelistas Del otro equipo Una seis Y un iniciador Absorberé la vida de nuestra presa Es lo único para lo que sirven Tres duelistas Tres duelistas Tres duelistas Tú Tres duelistas Y una vez Un lanzamiento Ya Tus 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 Genres Tus ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, no mames! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dispara! ¡Ah, no! Sage, somos la pareja perfecta. Tú das vida, yo la quito. Estamos listos para ellos. Ventanas, ventanas. No tengo cargas. Ya están poniendo la humana. Spike, plantada. Pobre tío. Tendrá miedo. Enemigo detectado. Enemigo detectado. Enemigo detectado. ¡Vamos! Voy a apagar el fuego de Phoenix. ¡Gracias! Ah, el demo es mejor. ¿Qué pasa? No, 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 no. Último jugadores. Le darán la espalda al menos a uno de nosotros. Le darán la espalda al menos a uno de nosotros. Le darán la espalda al menos a uno de nosotros. Le darán la espalda al menos a uno de nosotros. Le darán la espalda al menos a uno de nosotros. Le darán la espalda al menos a uno de nosotros. Le darán la espalda al menos a uno de nosotros. Le darán la espalda al menos a uno de nosotros. Le darán la espalda al menos a uno de nosotros. Le darán la espalda al menos a uno de nosotros. Reina, acá hay un orbe. Todo está listo para la espalda al menos a uno de nosotros. Le darán la espalda al menos a uno de nosotros. Le darán la espalda al menos a uno de nosotros. Le darán la espalda al menos a uno de nosotros. Le darán la espalda al menos a uno de nosotros. Le darán la espalda al menos a uno de nosotros. Le darán la espalda al menos a uno de nosotros. Vamos a remontar. Puedo sentirlo. Se acabaron las bromas. Están muertas. Enemigo detectado. Precision. Spike plantada. Llegó a la fiesta. Enemió llenando. Enemió llenando. No voy a morir aquí. Último jugador en pie. Imparable. La bondadosa Sage no es tan bondadosa después de todo. Enemió llenando. Enemió llenando. Enemió llenando. Enemió llenando. Enemió llenando. Enemió llenando. Enemió. Enemió llenando. Enemió detenido. Spike detectada. Un enemigo sigue en pie. Último jugador en pie ¡Tu deber no ha terminado! ¡Muro levantado! ¡A mi señor! Último jugador en pie ¡No mames! ¡Me cago! Última ronda de esta mitad ¡Gástenlo todo! ¡No se pierden con nada! ¡Gástenlo! ¡No se pierdan! ¡Ah! Un enemigo sigue en pie Último jugador en pie Spike plantada Se acabaron las bromas, están muertos Cambiando de lado También son cuatro ellos No dejen prisioneros Cambiando de lado Enemigo detectado Un enemigo sigue en pie Una implantada Enemigo detectado Un enemigo sigue en pie Un enemigo sigue en pie Confían en mi curación Un enemigo sigue en pie Un enemigo detectado Un enemigo detectado Un enemigo detectado Un enemigo En pie Un enemigo Vámonos, vámonos Vámonos, 40 segundos Vámonos para B o para A Quedan 30 segundos ¿Qué hace un peñasco? Yo soy una montaña No pongas tan temprano el... No bañar ¿Cuándo? No vamos a ir con Vizcarra por el riesgo Es mejor pagar más, pero menos riesgo ¿A qué hora vamos a ir hoy? Aquí con el señor este vamos a ir a las... ¿Siete? Yo me voy a levantar a las seis, como a las siete ¿Mejor? Sí, 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 sí Enemigo detectado Descansa Reinen here No ¡No! 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 ¡Un enemigo chico! ¡Cofienza a la cacería! ¡Vamonos parada! ¡Vente, vente, vente! ¡Vamonos parada! Quedan 30 segundos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ya ya enemigo detectado el último jugador en pie se acabaron las bromas están muertos ganan los defensores 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 que se que se que se que se Partida encontrada. ¿Me consideran un perro viejo? Les voy a enseñar todos los trucos que sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te consideran un perro viejo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos engañaste. Gracias. 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 Hasta luego.